Es verdad aquello que dijo el Papa Pablo VI, Garabandal, después del Evangelio, era la historia más bonita que había ocurrido. Aquí lo que yo veo es que se presenta sobre todo como madre cariñosa. Garabandal no se ha cerrado, Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal está vivo. Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal no ha terminado. Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal no ha terminado. Yo me llamo Ángel María Rojas, nací en Burgos hace casi 80 años. entré hace más de 62 años en la Compañía de Jesús, me ordené de sacerdote hace un poco más de 50 años y todo este tiempo lo he dedicado a dar ejercicios espirituales de San Ignacio a miles de personas, sobre todo jóvenes. Pero Vandal comenzó, me refiero a las apariciones, el año 61. Yo no sabía nada. El año 62, en marzo del 62, yo estaba estudiando filosofía, la carrera de filosofía, en la facultad que nosotros teníamos en Loyola, en Guipúzcoa. Y en marzo apareció por allí el padre Ramón María Andreu. Todos los años teníamos ejercicios para nuestros papás. Digo papás para diferenciar de padre, porque al hablar de padre pensamos en un sacerdote. Bueno, pues nuestros padres, nuestros papás. Pero había un señor, un señor así alto, fuerte, de complexión realmente que llamaba la atención, que no era papá de ninguno de nosotros. El padre le situaba en el comedor el padre Andreu a su lado, pusieron de lectura de comedor las apariciones de Lourdes o de Fátima, no me acuerdo cuáles fueron, y a los papás que estaban haciendo ejercicios les llamaba la atención que hacía frecuentes comentarios. Este señor con el padre Andreu, con el comedor. Comentaban lo que estaban oyendo. Bien, no sabíamos más. Pues ahí, hacia el segundo día, después de cenar, se nos presenta el padre Andreu con este señor, a los que estábamos estudiando filosofía, que teníamos un ratito de descanso, y dice, ¿quieren ustedes que les dé este señor unas charlas sobre unas apariciones que están ocurriendo ahora aquí en Santander? Estupendo, fenomenal, muy bien, pues dejamos de, no sé, estallamos charlando o lo que fuera, y nos juntamos ahí todos, y este señor nos dio una conferencia. Se empezó presentando, Máximo Frössler, alemán, ingeniero alemán, vivía en Santander, y por las circunstancias que fuera, oyó hablar de Garabandal, de que allí ocurría algo, él era protestante, él era protestante, y que si había apariciones de la Virgen, yo protestante, la Virgen, no, pero dicen que hay unos hechos allí llamativos, pues voy, bien, pues allí se presentó, y estuvo, no sé si nos dijo los meses que llevaba allí, porque las apariciones llevaban casi un año, existiendo ya, pero no habíamos oído nada. Y este hombre nos decía, yo soy protestante, protestante, teóricamente no creo en la Virgen, pero bueno, yo no entiendo lo que está pasando allí, porque nos cuento muchas cosas, por ejemplo, son unas niñas de 11, 12 años, débiles, pequeñas, de un pueblo allí perdido, y estas, él era muy fuerte, yo una de estas niñas la cojo y la levanto en una mano, pero cuando caen en éxtasis, no puedo mover ni una mano, cuando la niña cae en éxtasis, cualquiera de ellas cae en éxtasis, eran cuatro niñas, niñas que además se les veía relajadas, en éxtasis, o sea que ellas se movían tranquilamente, y entre ellas se movía una otra, así normal, entre ellas las que estaban en éxtasis, pero yo, si intento mover una mano, no puedo, el prior de la trapa, un hombre fortachón, con el que he coincidido yo allí, entre él y yo, intentar en éxtasis, levantar o mover un brazo de una niña, no hemos podido, él me decía, yo estoy acostumbrado a levantar sacos de 100 kilos, no sé lo que pesa una niña de 11 o 12 años, pero menos de 100 kilos, porque además se las veía muy débiles, entonces, entre él y yo, no es que no podemos levantar, sino no movemos un músculo, pero además notamos que la niña no hace esfuerzo, está relajada, no lo entiendo. Nos contaba una serie de anécdotas, cuando llega el momento de la aparición de la Virgen, las niñas cada una están en su sitio, en su casa, o trabajando en el monte, o lo que sea, y oyen tres avisos, un primer aviso en un momento dado como, atención, estate atenta, una cosa así, al cabo de un rato, ya, y entonces ya la niña se dirige, se va hacia el sitio donde se siente impulsada, y al tercer aviso, aviso interior, un impulso interior, echa a correr, echa a correr, y, ella sin reloj, ni cosa parecida, y se presenta cada una por una calle, pero matemático, simultáneo, se juntan las cuatro, o dos, o tres, porque a veces no siempre eran las cuatro, se juntan, y automáticamente las cuatro, ¡plaf!, caen en éxtasis, caen de rodillas. El pueblo de Garabanda a la hora, es un pueblo que está asfaltado, el suelo tiene asfalto, cemento, y por allí hay canales subterráneos de agua, entonces era puro barro, pura piedra, y si llovía era el pueblo un barrizar, y se juntaban las niñas, y en un momento dado caían de rodillas, es curioso, después me han dicho, esto no lo comentó Máximo, que, sacando en cine, sacando en cine, hay una película, digamos, una foto, en que están de pie, y la siguiente, están de rodillas, es decir, no hay un intermedio, entre un poquito arrodillado, un poquito más acerca del suelo, no, de pie, y la fracción de segundo siguiente, y se arrodillaban con un ruido, de los huesos de la rodilla con el suelo, que la gente temblaba, suelo de piedras, y a veces piedras puntiagudas, y a la gente le daba escalofrío, estas niñas se han roto los huesos, las miraban después, tenían las rodillas tan frescas, y se quedaban mirando hacia arriba, en una posición violenta, de chicas que han hecho la prueba, de estar en esa postura un rato, no pueden, no pueden, no logran tener la cabeza tan elevada, y cuando logran tenerlo bastante elevada, bastante tiempo, terminan con dolores de cuello, terminan con dolores de cuello, estas chicas podían estar una, dos, cinco horas, con la cabeza así, y no las dolía nada, estas chicas, con la cabeza mirando para arriba, no miran al suelo, ni las personas que hay alrededor, se desplazaban, andaban, andaban por el pueblo, mirando para arriba, sin mirar ni a la gente, ni la calle, ni nada, las cuatro con la vista fija, en el mismo sitio, hablando, con una hipotética visión, están viendo algo, y hablando con alguien, nosotros no oímos, que es lo que ellas dicen, ni lo que se les dice, pero, es evidente que están hablando con alguien, y contestan, y se ríen, y ponen cara de susto, las cuatro al mismo tiempo, pero instantáneamente, o sea, entre ellas no se miran, y se dirigen por distintas calles del pueblo, van andando, se paran, las niñas iban tranquilamente, para adelante, o para atrás, claro, iban no solamente dentro del pueblo, sino también por los arrores del pueblo, como al cementerio, por ejemplo, en una ocasión, iban tres niñas al cementerio, el puentecito, hay un puentecito, un arroyo que pasa del pueblo al cementerio, y hay un puentecito, por donde cabe una persona, pasan de uno en uno, pues iban tres niñas, cogidas del brazo, mirando para arriba, la de en medio, pisó, el puentecito ese, y las otras dos, tranquilamente, mirando para arriba, pasaron por el aire, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio, después, sobre todo, solían subir, a los pinos, lo que llamamos los pinos, que había nueve pinos, la subida era malísima, de piedras puntiagudas, escarpado, molesto para subir, y con una facilidad pasmosa, de romperse una pierna al bajar, las niñas subían mirando para arriba, pacíficamente, sin mirar, piedras y arbustos, espinosos, las niñas subían, toda la gente subía con mucho cuidado, las niñas ya habían llegado, porque era tranquilamente, y lo que es peor, vamos, peor, quiero decir, más llamativo, a veces bajaban de espalda, los mozos no podían seguirlas a la velocidad a que iban, es que es imposible, si los mozos no podían seguirlas, ellas iban de espalda, y los mozos no podían seguirlas yendo de cara, estas cosas nos contaban, cosas como estas muchas, y nos quedamos, pues, con la boca abierta, ¿qué es esto? Así es como yo, oí hablar por primera vez de Garabandar. Entonces, un compañero mío, buen amigo mío, también, todos éramos amigos, los filósofos, estudiamos filosofía, pero uno con el que tenía amistad especial, nos fuimos al día siguiente a hablar con el padre Andrew a su despacho, le preguntamos, si nosotros le diéramos a usted una carta para Conchita, que era como la más principal de las niñas, me parece que era la mayor, por un año, si le diéramos una carta para que ella la presentara a la Virgen, ¿lo podría hacer? Sí, si se la mando yo, porque claro, mis cartas la recibe, pero como recibe tantas cartas, entonces, no se las dan, porque si no, las niñas la vuelven loca. Ahora, si es carta mía, sí, si me dan ustedes, ah, pues muy bien padre, nos fuimos, el otro, el compañero mío, escribió, yo no sabía lo que él había escrito, no sabía yo lo que decía la Virgen, lo ponía en un papel, y yo en otro. ¿Qué puse yo? Mira, yo tenía un problema entonces, estaba muy cansado, agotado, en aquel momento tenían los nervios hechos papilla, y estaba estudiando entonces, primero de filosofía, algunos me decían, no vas a lograr terminar la teología, después estudiar cuatro años, por lo menos, de teología, si no estudias estudios especiales, como de hecho después hice en Roma, no vas a poder con este estado de salud, entonces quizás conviene que te vayas a casa, que dejes la compañía, te vas a casa, y continúas la carrera de derecho, que empezaste antes de entrar en la compañía, pero yo veía que quería ser jesuita, yo veía que es jesuita, y por otra parte, soy hijo único, y claro, mis padres tenían ilusión, en verme celebrar misa, me quedaban todavía bastantes años, me encontré yo entonces con esas dos, y entonces lo que hice fue, pedir a la Virgen, eran dos cosas distintas, digamos, las uní en una, digo, en vez de hacer dos peticiones, hago una que englobe las dos, que mis padres vivan hasta que yo cante misa, con lo cual se supone que yo me ordenaría, y que mis padres hayan vivido hasta entonces, lo escribí, nos juntamos el otro compañero y yo, y entre los dos metimos las dos cartas, en un sobre azul, un sobre un poco más pequeño, del tamaño normal de los sobres, ¿verdad? en un sobre azul, y le cerramos. Y fuimos a ver al padre Andreu, aquí, tenemos esto, si se lo puede hacer llegar a la Virgen, pues, pues se lo agradecemos. Al cabo de unos días, recibo una carta del padre Andreu, en que me dice, la carta se la di a Conchita, y ha ocurrido lo siguiente, yo no estaba, Conchita me ha escrito, y me lo devuelve, y me da la carta, aquí me enviaba dentro del sobre, dentro del sobre, la carta del padre Andreu, la carta de Conchita, y el sobre azul. La narración la tengo por parte del brigada de la Guardia Civil, Álvarez Eco, que vio como la niña, cuando recibió el sobre azul, entró en éxtasis, y levantó el sobre, dice el guardia, como para que se leyera, o se besara, sin abrir. Y a continuación, al terminar el éxtasis, dice, tengo un mensaje, y voy a ser las dos de la mañana, o tres de la mañana, la niña escribió la carta, al padre Andreu, la metió en un sobre normal, y metió el sobre azul, también, el sobre azul no se abrió, o sea, la niña no lo leyó, le levantó cerrado, la Virgen respondió, a un sobre cerrado, que la niña no lo había leído, le dio la respuesta, la niña escribió la carta, se lo dio a la brigada de la Guardia Civil, el brigada de la Guardia Civil, bajó inmediatamente de noche, a las tres de la mañana, sería, poniendo él de su parte, el sello urgente, certificado, etcétera, 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 lo mandó, el brigada de la Guardia Civil, el padre Andreu lo recibió, lo metió en un sobre y me lo mandó, si esta carta no corresponde, vamos a ver, le llamé al otro compañero mío, que había escrito también, entre los dos abrimos, y la niña decía, apreciable padre Andreu, ahora mismo, me acuerdo el texto, ahora mismo he terminado de ver a nuestra madre del cielo, me ha dicho que te diga, que le digas a Ángel Mari, me hizo gracia, la Virgen me llama Ángel Mari, Ángel María, Ángel Mari, gracias, me creía Ángel Mari, que sus padres vivirán hasta que él cante misa, se lo dices, díselo, etcétera, y le daba respuesta también al tema del otro compañero mío, que le había pedido algo, y le decía que se lo concedía, claro, nos quedamos fritos, la carta no se había abierto, el sobre no se había abierto, tus padres vivirán hasta que él cante misa, yo pedía dos cosas, y iban allí, se concedían las dos, efectivamente, logré, con dificultades y todo, pero llegar a la ordenación, como puedes observar, ya llevo más de 50 años ordenado, con 19.415 o 16 misas celebradas, he celebrado la celebración, mis padres vivieron hasta entonces y bastante más, este hecho me dejó, digo, caramba, esto es serio, así empecé a conocer Garabandal, empecé, porque después, claro, pues he seguido profundizando en ello, en mis viajes, en mi trato con las niñas, en el trato con otras personas, o sea, pero bueno, mi conocimiento fue este, así en sí, es en ese momento, el año 62. ¿Cuáles son los argumentos que tengo yo, a favor de la realidad sobrenatural de Garabandal? Yo esto, lo tengo que basar, en la forma, de estudiarlo en Roma, es decir, cómo estudia estos fenómenos, la Santa Sede, y la Santa Sede ha publicado un documento muy bien pensado, en el que se fijan, sobre todo, en tres temas, primero, el sujeto, o sujetos, en el caso de Garabandal, son cuatro niñas, cuatro niñas, ¿qué cuatro niñas? Cuatro niñas, pequeñas, de 12, 11 años, de parte que tenían cuando empezaron, y hay que tener en cuenta, que además, estábamos en el año 61-62, no había electricidad, para ser más claros, en Garabandal, por consiguiente, noticias no había, es decir, la gente de aquel pueblo, y concretamente, estas niñas, no sabían cómo estaba la sociedad, no tenían ni idea, de si iba a haber un concilio, o no iba a haber un concilio, en el año 61, y un acertamento todavía, pero, pero, no tenían, no sabían nada, eran niñas, aquellas niñas, de entonces, del año 62, y de San Sebastián de Garabandal, un pueblito, que estaba incomunicado, prácticamente, por una, no había carretera, un camino horroroso, unas niñas, que psicológicamente, o a nivel de educación, podríamos decir, que tenían, pues la psicología, de unas niñas, de siete, ocho años, de hoy, entonces, que aquellas niñas, hicieran aquello, no hay razón humana, para poder explicarlo, que lo realizaran, las cuatro unísono, cuando tenían en éxtasis, en el nombre del padre, las cuatro, simultáneamente, se levantaban, se arrodillaban, el momento en que se arrodillaban de golpe, era instantáneo, en el mismo momento, las cosas que decían, superaban su conocimiento, pero, las cosas que decían, de teología, o de cómo estaba el mundo, superaban su conocimiento, ellas no conocían, Fátima, Lourdes, no sabían, que la Virgen se aparecía, y hablaba con, con otros niños, eso no lo sabían, es decir, que no tienen, un punto de referencia, para basarse, humanamente hablando, desde el punto de vista, de estas cuatro niñas, los sujetos, los sujetos, los protagonistas, vamos a decir, es absolutamente, impensable, que hubiera, una explicación humana, es decir, que, no hay más remedio, que decir objetivamente, que, considerando las niñas, y lo que ellas decían, y cómo actuaban, que tiene, solamente una explicación, sobrenatural. Segundo, la Santa Sede, el segundo argumento, que pone para estudiar estos temas, es el mensaje, que se dice, tal persona ha tenido una aparición, que dice, es decir, es coherente, con la doctrina católica, si hay una aparición, locución, revelación, como queramos llamarlo, y el mensaje, tiene algo, que discrepa, de, el sentir católico, de la doctrina católica, de la doctrina de la iglesia, automáticamente fuera, me he encontrado, con casos, de, de, hipotéticos, videntes, ¿no?, que, en su mensaje, entraban cosas, contra la, otra cosa muy bonita, muy bonita, sí, pero, ahí se metían cosas, contra la fe, automáticamente fuera, automáticamente fuera, eso es claro, el mensaje, de Garabandal, coincide, plenísimamente, con la doctrina, de la iglesia, y con la doctrina de la iglesia, más actual, pues, siente, los mismos obispos de, de Santander lo reconocían, ¿no?, que el mensaje era correctísimo, plenamente, de acuerdo con la doctrina de la iglesia, tercero, el tercer elemento, para poder juzgar, es, ¿ha habido fruto?, no es que haya habido fruto, es que ha habido una cosecha impresionante, no es fruto, es que es una cosecha impresionante, a nivel espiritual, conversiones, conozco conversiones, en plural, conozco conversiones, cito un caso, la persona que se convirtió, me lo comentó a mí, días después, o sea que, más directo, una chica francesa, llamada Muriel, de religión oficialmente judía, aunque no practicaba, sus hermanos, uno era ateo, el otro comunista, era una familia que, que no tenían una relación con Dios, esta chica, era amiga, de una joven que yo conocía, en Burgos, voy a decir el nombre, Chon de Luis, ascensión de Luis, solía ir fines de semana, a Garabandal, cuando ya no trabajaba, iba a Garabandal, porque la encantaba seguir, era muy amiga de Conchita, esta chica Muriel, vino a España, conocía a Chon de Luis, y se hospedó en su casa, y quería conocer un poco España, y dice, mira, yo este fin de semana, voy a subir a un pueblo, de Santander, en el que están ocurriendo unas cosas, bueno, yo no creo, pero, si es curioso, y además, aquí dices que es muy bonito, pues subo contigo, de fe, nada, y cuando llegaron allí, le habían dicho a la niña, que a lo mejor es el demonio, si al demonio le echas agua bendita, el demonio huye, y le dieron un tarro, con agua bendita, hubo un éxtasis, y inmediatamente, en torno a la niña, se formó, como es lógico, un corro de personas, un corro de personas, a ver qué pasa allí, tratando de ver, oír, detrás de la niña, estaba Chon de Luis, a su lado, estaba Muriel, la judía, y al otro lado, un sacerdote, detrás de la niña, la niña dice, me han dicho, que a lo mejor eres el demonio, ah, sonríes, acabo de decir, la virgen, eres el demonio, y que te eche agua bendita, y la virgen dice, pues echa, y entonces, la niña, en vez de meter la mano, y echar unas gotitas, cogió el tarro, y tiró todo el contenido, del tarro, tú y yo sabemos, la ley de la física, que si yo, echo, a una hipotética persona, que estuviera aquí arriba, la virgen, digamos, una persona, si yo echo, el agua, a esa persona, te cae a ti, porque la ley de la gravedad, hace que el recorrido, sea este, según Newton, ¿verdad? Entonces, la niña, echo el agua, y el agua, dio la vuelta en el aire, fue para atrás, y la caló, a Muriel, a Chón de Luis, que estaba a su lado, ni una gota, al sacerdote, que estaba en la otra, al otro lado, ni una gota, y Muriel, decía, no había, se quedó empapada, no había llegado, el alma, el agua, a los pies, y yo estaba gritando, quiero ser católica, frutos, bueno, la conversión, esta es bien llamativa, conozco otras conversiones, no tan llamativas, frutos de curaciones, de conversiones, muchísimos, frutos positivos, de persona, que va con buena intención, o neutra, no iba con buena intención, iba simplemente a ver, por pura curiosidad, entonces, frutos ha habido, pues desde el año, que comenzó esto, 61 hasta ahora, y sigue habiendo, y sigue habiendo conversiones, muchísimas, yo me acuerdo, que una vez, le dije a Conchita, decían, que eras tú, la que lo manejabas, tú, en este momento, no estás, porque estás viviendo, en Norteamérica, hace años que no has venido, y Garabandal, sigue vivo, y sigue habiendo conversiones, y sigue habiendo curaciones, para quien tenga interés, en saber la verdad, porque no quiere saber la verdad, se tapa los ojos, y no quiere conocerlo, pero el que tenga el menor interés, en saber objetivamente, qué ocurrió, y qué ocurre, sigue ocurriendo, Conchita, Garabandal está funcionando sin ti, es decir, porque creo, simplemente basándome, en los criterios, que da la iglesia, me da, un suficiente, argumento, y suficiente motivo, para creer, que efectivamente, te respondo más, de lo que tú, te preguntarías, que la Virgen actuó, sino que, la Virgen sigue actuando, en cuanto a mí, en cuanto a mí, dije que, he dicho, en otro momento, que hubo una época, cuando estaba estudiando, que tenían los nervios hechos papilla, y tal, que no podría yo, llevar una labor, de pastoral, de predicar, bueno, llevo 50 años predicando, y, curiosamente, mejorando, 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 bien, o sea, que, ¿cómo ha sido esto? Pues, pues, curación mía, bueno, entonces, estaba yo tomando muchas pastillas, en aquel momento, las he ido dejando, 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 curación, yo más que curación física, yo diría dos cosas, uno, a nivel espiritual, en aquel momento, se veía imposible, que yo pudiera terminar, los estudios filosofía, teología, y ordenarme, se consiguió, y que pudiera después trabajar, pues, he podido trabajar, llevo 50 años, ¿no?, y he dado, como he dicho, cientos y cientos de tantas ejercicios, a mucha gente, escribiendo libros, etc., o sea, que, de hecho, pues, puedo seguir trabajando. Desde entonces, yo, cuando tengo alguna dificultad, se lo encomiendo a la Virgen de Alagandar, podría contar casos, lo que ocurre, que yo pienso, que esta grabación, conviene que termine, en menos de un año, porque si me pongo a contar casos, habría que hacer, otra, varias películas, porque, yo, la he notado, la he notado, la he sentido, hombre, no físicamente, así de notar, pero he sentido a la Virgen, muchísimas veces, repito, todo lo que le he pedido a la Virgen, bajo la advocación de Garabandal, me lo ha dado todo, y, y con creces, y con creces, me podía poner a contar casos, pero, con creces abundantísimas, es decir, ¿qué he notado yo, en mi vida a la Virgen? por supuesto, yo noto, la silla en que estoy sentado, estoy sentado en una silla, la noto, ahora, si me dijeras, ¿qué nota más? La ayuda maternal, de la Virgen en su vida, o estar sentado en una silla, yo diría, noto más la ayuda maternal, de la Virgen, esto es algo físico, lo otro es, vital, no que sea físico, es que es vital, la noto, la noto presente en la vida, en lo físico, en los acontecimientos que ocurren, cómo cambian las cosas, cuando le encomiendo algún tema, evidentemente, que la noté, no es que hayan sido dos puntos, si una vez le pedí esto y tal, no es lo normal, en mi vida ha sido la ayuda continua, que no es que me quite las dificultades, porque es que no se trata de quitar las dificultades, y la vida es bella, porque no hay problemas, porque es que, para alcanzar la profección en la santidad, tiene que ser a través de dificultades y de problemas, en el libro de Job, en la Biblia, capítulo 7, verso 1, se dice, la vida del hombre sobre la tierra, es lucha, es prueba, si a un estudiante, le quita las preguntas de los exámenes, ciertamente, no suspende, pero tampoco aprueba, si a uno que está corriendo una carrera, de obstáculos, le quita los obstáculos, para facilitárselo, pues no gana el premio, porque no ha superado obstáculos, es decir, que la Virgen, ni a mí, ni a nadie, nos quita las dificultades, porque tenemos que superarlas, para alcanzar mérito para el cielo, ahora, ayuda para superarlas, por supuesto, de sobre. Me estoy acordando, de una chica nigeriana, cristiana, no acuerdo el apellido, y esta chica, en el año 69, se cayó por una escalera, se rompió la rótula, pues, la rodilla, y lo operaron, en la operación, un médico norteamericano, le quitó la rótula, la tenía rota, se la quitó, y le dejó la pierna inmovilizada, de tal manera, que no podía torcer la rodilla, no podía arrodillarse, para subir escaleras, o subir un monte muy mal, de hecho, fue en peregrinación, por varios lugares, marianos de España, uno de ellos, Garabandal, cuando llegó a Garabandal, desde el pueblo, la subida a los pinos, es muy fuerte, y difícil, y escabrosa, aquello, ella no podía subir, y entonces, entre dos chicas, le ayudaron, le ayudaron a no subir, no se pudo arrodillar, rezó allí, en los pinos, donde la virgen se solía aparecer, donde, es decir, se apareció por todo el pueblo, pero especialmente en los pinos, le ayudaron a bajar, al día siguiente, ya iban a despedirse, pero se olvidaron estas chicas, de subirla, y ella, desde abajo, viendo los pinos, le gustaría subir, y oyó una voz interior, sube, sube, ven, y sin pensarlo más, pla, 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 subió, subió, por donde no pueden subir, personas ni con muletas, por lo menos entonces, no pueden subir personas ni con muletas, porque aquello era horroroso, y subió, sin muletas, y sin nada, atrás, atrás, llegó arriba, y se puso de rodillas, los que estaban con ella, la miraron, ha subido, y se ha puesto de rodillas, bajaron, y bajar también, es otra, porque la bajada, y, oyó una voz por la noche, tócate la rodilla, también ingenua de ella, no se le había ocurrido hacerlo, por lo visto, se tocó la rodilla, tenía rótula, y había aparecido una rótula, esto es, no voy a decir la palabra milagro, para que no digan que, tiene que ser la iglesia, que diga que es milagro, le aparece una rótula, sin anestesia, sin que se dé cuenta, no tiene rótula, y le aparece una rótula, sin que se dé cuenta, únicamente se da cuenta, de que puede hacer los movimientos normales, esto ocurrió, con aquella chica, lo conocí, porque me dieron, para traducir del inglés, y al traducirlo, me quedé, después tuve ocasión, de conocer, personas, que fueron con ella, en la peregrinación, y entonces, lo conocía por escrito, pero después, ya testigos, testigos que fueron con ella, en la peregrinación, me lo contaron, y me contaron esta misma narración, me estoy acordando, de un motorista, un chico, que tuvo un accidente, en Cataluña, un accidente gravísimo, muchos huesos rotos, desahuciado, alguien le llevó, alguno de los objetos, besados por la virgen, y se lo puso, debajo de la almohada, al día siguiente, el chico se levanta, coge la moto, y se va, me preguntas, que qué razones, pudo tener la virgen, para aparecerse en Garabandal, primero, pregúntaselo a ella, pero, por qué, se está apareciendo, tanto la virgen, desde hace, casi, dos siglos, la primera, fue prácticamente, la de la medalla milagrosa, Rue du Bac, en París, verdad, esa fue la primera, que podemos situar, como una cadena, de apariciones de la virgen, en el antiguo testamento, cuando Dios, tenía que avisar, de algo, enviaba a los profetas, hoy día, también envía profetas, quiero decir, que a lo largo, de los dos mil años, de iglesia, ha habido personas, a las que se ha aparecido, Jesús, la virgen, a un santo, o un ángel, para darles mensajes, a lo largo, de la historia, de la iglesia, y la iglesia, lo reconoce, en la constitución, Lumen Gentium, del concilio Vaticano II, se reconocen, los carismas, es más, allí se dice, este texto, es muy importante, que el concilio Vaticano II, que la iglesia, se dirige, por la jerarquía, y por los carismas, porque no es solo, la jerarquía, la jerarquía, y los carismas, es decir, que está la jerarquía, pero Dios interviene, cuando le da la gana, libremente, cuando y como le da la gana, para decir, lo que quiera decir, en 1917, pues, quiso dar, el mensaje de Fátima, no se lo dio, al obispo de Leiría, Dios se manifiesta, a los humildes, te doy gracias padre, porque te ha revelado, a los pequeños, a los humildes, y no a los grandes, y a los soberbios, esto es lo que dice Jesús, en San Mateo, capítulo 11, repito, entonces, la Virgen se aparece, a personas sencillas, a personas humildes, también sacerdotes, también sacerdotes, y, sigue habiendo locuciones, y revelaciones de Dios, directamente, de Jesús, la Virgen, a muchas personas, pero, aparte de esto, que esto se da, se da hoy, aparte de esto, más que mandar profetas, Dios está mandando a la Virgen, a su propia madre, manda Jesús, lo cual, significa, como que es más acuciante, más urgente, coincide, hay variantes, en unos y otros mensajes, en unas y otras apariciones, pero, el mensaje es común, el mundo va mal, la humanidad, tiene que cambiar, es urgente, que os convirtáis, es la, la petición constante, entonces, ¿por qué se apareció, en Garabandal? Pues quizás, porque vio un sitio sencillo, unas niñas sencillas, que es, donde ella se encuentra, a gusto, y que esas niñas sencillas, no pueden hacer pensar, a quien tenga, un poco de sentido común, y buena voluntad, que eso es un invento, que es un mensaje, Algunos comparan, Garabandal con Fátima, en Fátima, la Virgen, da un mensaje, dice que, a partir del año 60, se puede abrir, es curioso, porque, del año 17 al 60, son años claves, la Virgen, adelanta la venida del comunismo, que todavía no había empezado, en Fátima, en el año 17, comienza en octubre, la revolución de los mencheviques, bolcheviques, el triunfo de los bolcheviques, la Virgen lo había dicho allá, el año 17, pero, el secreto, a partir del 60, el año 60, está el Papa Juan XXIII, y no quiere dar a publicar, el secreto, decía que no quería, ser profeta, de anuncios negativos, y no lo dijo, no lo dijo entonces, el Papa Juan XXIII, pero lo dijo la Virgen, lo dijo la Virgen, espero un año más, y dice, el 60 no lo habéis hecho, pues el 61 empezamos, y la Virgen va, en cierto modo, sin querer, repito, compararlo con Fátima, va a continuar Fátima, de alguna manera, de alguna manera, son cosas distintas, de modo que, es en un momento histórico, yo no sé si se ha estudiado, este tema, pero, realmente, es muy importante, tener en cuenta, que la Virgen, el año, 61, comienza en Garabandal, del año 61 al 65, precisamente, en el momento, en que, va a empezar, la crisis de la Iglesia, la crisis, que la chacan al concilio, no al concilio, sino a las circunstancias, que hubo en torno del concilio, porque hay, algunos teólogos, que estaban, con ideas, contra la doctrina cristiana, teólogos católicos, que se llamaban católicos, pero, estaban defendiendo, doctrinas anticatólicas, y que estaban, de alguna manera, sembrando una infección, pero, muy limitados, en su sitio, sobre todo, en Norte de Europa, en el concilio, entran, porque, algunos entran, incluso, como asesores, de los secretarios, de los obispos, que asisten al concilio, ¿verdad? Pero, la Virgen comienza, el año 61, antes de que empiece, el concilio, y antes de que empiece, todo ese batiburrillo, que se organizará después, el caso es que, la crisis, y lo vemos, concretamente, en la crisis, de las vocaciones, se puede medir, se puede medir, porque podemos decir, bueno, fue en torno, a los 60 y algo, yo lo he medido, simplemente, sacando, la estadística, de las vocaciones, en los seminarios, mayores de España, y justo, prácticamente, viene a ser, a los tres años, de comenzar, las apariciones, de la Virgen, cuando comienza, esa crisis, y si había, 8100, 200, seminaristas, antes, de 1964, baja, al número, de 1100, 1200, 1050, y se mantiene, en mil algo, habría que hacer, el estudio, también, de cómo es el bajón, en las vocaciones, en las congregaciones religiosas, nuestra, jesuitas, que hubo un bajón, entonces, también tremendo, habría que hacer, en análisis, estadística, de los franciscanos, dominicos, redentoristas, etc., para cotejar y comparar, no lo he hecho, no me he metido, no, pero he visto, simplemente, el seminario, pero, que es un poquito, el reflejo, entonces, coincide, Garabandal, con el aviso, de una madre, que viene, a prevenir, la crisis, en la iglesia, porque la virgen, viene a sanar, antes, no viene, solo a curar, la herida, sino a sanar, a prevenir, antes de que exista, la herida, es interesante, tener en cuenta, este tema, y quizás, merezca la pena, estudiarlo más a fondo, cómo se realiza, la crisis, hablo de España, porque la virgen, se aparece en España, en otros países, no, hablo de las apariciones, de Garabandal, comparando con la crisis, en España, si, si hubiera hecho caso, a la virgen, en Garabandal, probablemente, otro gallo, nos cantara, y probablemente, estaríamos, en otra situación, muy distinta, en España, me preguntarás, me preguntás, que si puede considerarse, Garabandal, como algo terminado, no, yo no considero, Garabandal, algo que se cerró, sino algo, que continúa entonces, que en estos momentos, no da mensajes, a las niñas, por lo menos, en Garabandal, yo no sé, si se los dará, donde ellas vivan, pero, la virgen, sigue actuando, en Garabandal, la virgen, sigue viva, en Garabandal, prueba de eso, es que, curaciones, y conversiones, continúan, prueba de eso, es que yo conozco, mucha gente, que me dice, que cuando va a Garabandal, yo mismo, yo mismo, y esto se lo he escrito, hace poco, al obispo de Santander, yo cuando voy a Garabandal, encuentro allí, paz, una paz, que no es meramente, una paz idílica, como puedo encontrar, en un bosque, o en un lago, bien, es una paz psicológica, no, paz espiritual, hay que distinguirla, entonces, cuanta gente me ha dicho, que encuentra a Dios en Garabandal, cuanta gente me ha dicho, que siente, a la virgen, en Garabandal, la virgen, yo diría, que sigue viva en Garabandal, ir a Garabandal, no supone ir a recordar, unos hechos pasados, también, si, recordamos unos hechos pasados, pero, porque eso se da, claro, pero, es encontrarse con la virgen, aunque uno, no la vea, físicamente, que ha habido personas, que la han visto, me la han dicho, pero, lo normal, no es eso, aunque uno, no vea la virgen, físicamente, si, si uno va, en las condiciones, necesarias, si, es un encuentro vivo, con la virgen, Garabandal, no se ha cerrado, Garabandal, no ha terminado, yo diría, Garabandal, está vivo, Garabandal, está vivo, para el que vaya, con buena voluntad, si, hemos estudiado, bien, este tema, yo creo, que lo he estudiado, esas dos comisiones, no han sido objetivas, porque lo siguiente, si en Garabandal, o en otros lugares, hay posibilidad, de que Dios hable, la obligación, del obispo competente, es estudiarlo, creo, que en España, hay, un recelo, general, a todo, lo que se refiere, a manifestaciones, sobrenaturales, este recelo, no lo he encontrado, por ejemplo, en Sudamérica, en los obispos, de América, encuentro, en general, apertura, a estos fenómenos, los estudian, y si en su caso, es inconveniente, lo aprueban, y desde luego, los estudian, es decir, hay una apertura, una nobleza, una sinceridad, de querer conocer, la verdad, en España, lo que observo, es como un recelo, un repelús, un no quiero, no quiero, estudiar, ni reconocer, revelaciones privadas, recordemos, que la iglesia, lo explica, el Papa Benedicto XVI, habla de esto, muy claro, pero también lo dice, el concilio Vaticano II, la constitución, lumen gentium, como, existen, las revelaciones públicas, la revelación pública, que es, pues, la Sagrada Escritura, digamos, ¿verdad? muy bien, se cerró con la muerte del último apóstol, pero, no podemos decirle a Dios, a partir de ahora, te quedas callado, porque lo que Dios ha hablado durante miles de años antes, porque a partir de ahora ya, Dios no habla, no, Dios sigue hablando cuando quiere, como quiere, y a quien le da la gana, y entonces, esto la iglesia lo llama revelaciones privadas, lo mismo que ha habido que hacer discernimiento de la revelación pública, la iglesia estudia también las manifestaciones que ha continuado habiendo a lo largo de la iglesia, que son una gracia de Dios, y hay que distinguir y discernir, la primera obligación de la iglesia, lo dice San Pablo, en aquel texto clarísimo, examinad todo, quedaos en lo bueno, pero examinadlo, hay obligación de examinar los carismas, discernirlos, la jerarquía tiene una grave, grave, gravísima, obligación de estudiar los posibles carismas, rechazarlos, es rechazar a Dios, es que a mí no me van estas cosas, a ti no te va que Dios hable, no consideras un Dios vivo, no consideras que está vivo y capaz de decir cosas, es que, como decía aquel obispo, si la Virgen quiere decir algo que me lo diga a mí, la Virgen escoge a los humiles, por consiguiente a ti no te lo puede decir, o no querrá decirlo precisamente, entonces, la actitud de las autoridades eclesiásticas tiene que ser de apertura, estar atentos para escuchar la palabra, la palabra de Dios, ojalá escuchéis hoy su voz, ojalá escuchéis hoy su voz, esto tendría que decirlo el Señor también hoy, y repito que es obligación gravísima de escucharlo y discernirlo, no significa que me ha dicho la Virgen esto, si me ha aparecido San Miguel y me ha dicho esto, y que ya por eso se crea, no, 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 hay que estudiarlo, pero hay obligación de estudiarlo, y si hay visos de que sea auténticamente de Dios, aprobarlo, el cerrarse a admitir las revelaciones privadas, me estoy basando para esto, en el concilio Vaticano II, y en los documentos de Benedicto XVI, es decir, no es una opinión mía, exagerada, sacada de quicio, sino sacada de la Iglesia, y hago la aplicación, a que si la Iglesia dice esto, el concilio, los papas han dicho esto, lo lógico es que los obispos, hoy día, hablo de los obispos del mundo, los obispos del mundo estén abiertos a que Dios pueda decir algo, y no cerrados. Respecto a lo que Garabandal aporta específicamente, primero, tendríamos que poner un dato común a las demás apariciones marianas, o no marianas, porque también el Señor se manifiesta, por ejemplo, en Pared del Emonial, aprobó por la Iglesia, entonces, una madre que habla a sus hijos en una época en que se está preparando una crisis, como es Fátima, como es Garabandal, o una época ya en crisis, como es a partir del año sesenta y tantos, ya setenta, etc., son algo común en todas las apariciones, pero una madre que tiene muchos hijos, a cada uno, cada uno tiene un carácter distinto y está en unas circunstancias distintas, un hijo es pequeño, el otro está estudiando, el otro se va a casar, el otro está montando una tienda, a cada uno le dice consejos, le da consejos relativos a la situación en que se encuentra, a todos les dice que sean buenos, a todos les dice que sean honrados, por supuesto, y a cada uno a por notaciones específicas. En ese sentido, hay un dato común de las apariciones marianas en Garabandal y en los demás. En Garabandal hay cosas específicas y no, por ejemplo, el dato del aviso, el milagro y el posible castigo, me parece que es en Garabandal, sí que se ha hablado en otras apariciones anteriores, incluso de siglos pasados, no solamente apariciones, ha habido santos como en Valencia Ferrer y otros muchos que lo dicen muy claramente, pero quizás sea en Garabandal donde aparece como algo típico, más que específico, típico de Garabandal. Lo que dio más importancia es el mensaje de conversión, que está en los dos mensajes oficiales que se dio, el primero de la Virgen y el segundo de Arcángel San Miguel. Ahí hay un texto escrito muy simple por las niñas porque lo resumieron, claro, una escritura muy sencilla, muy simple, pero ahí está muy claro. Pero también está en todo el conjunto de las apariciones de Garabandal. Es curioso cómo la Virgen, como he dicho, se presenta de distintas maneras en distintos sitios. Nos encontramos con que en Fátima se aparece en un árbol, sobre un árbol. En Lourdes se aparece arriba en una gruta, en un agujero de la gruta de Massaviel. En La Salette en Francia se aparece llorando, la única aparición, no hubo más que una, en La Salette. Es decir, es distinto. Garabandal rompe todos los esquemas se aparece por todo el pueblo. Creo que visitó todas las casas. Porque si había una persona enferma, allí iban las niñas en éxtasis a animar al enfermo, como una visita de la Virgen. Recorrió, porque iban las niñas generalmente andando, recorrió todas las calles del pueblo. es una cosa que yo sepa en otras manifestaciones no se ha dado. Entonces, el mensaje es un mensaje muy completo, pero además con una característica, así como en otros sitios se ha presentado, yo soy la reina de la paz en Međugorje, por ejemplo, la reina de la paz. En otros sitios, Nuestra Señora del Rosario. Aquí, lo que yo veo es que se presenta sobre todo como madre cariñosa. Vamos a ver, eso de preocuparse y preguntar a las niñas qué tal están las vacas, eso a una persona que viene así como de fuera que pregunta a las niñas cómo están las vacas, esto no es de Dios. Porque no es de Dios, Dios se preocupa de todos nuestros detalles, ¿no? Y una madre se preocupa de los detalles y la preocupación de las niñas son las vacas que tienen allá en los pastos, ¿no? Y la madre se preocupa de la preocupación de las niñas. Cuando las niñas vuelven a casa, ¿qué les preguntan sus respectivas mamás? ¿Te duele el pie que te duele ya por la mañana? ¿Te duele el pie? ¿Qué tal las vacas? ¿Cómo está el pasto? Pues eso es lo que pregunta la Virgen a las niñas, esa es la conversación de madre de una mamá. Quien le parezca raro es que no sabe lo que es ser madre o no sabe que la Virgen es madre y más madre que todas las madres de la tierra. En ese sentido, a mí lo que me ha llamado la atención más en las apariciones de Garabandal es cómo se la siente maternalmente. Que la Virgen juega al escondite con las niñas. Pero si le son unas niñas de 11 o 12 años pero con psicología de 8, entra con su psicología. Si se hubiera aparecido un teólogo, le hablaría con términos escolásticos, una terminología escolástica, moderna, filosófico-teológica, pero esas palabras con las niñas no lo utiliza. Y utiliza palabras que se acomodan a la situación de las niñas y las niñas se sienten queridas por su madre, la Virgen. Y en ese ambiente es donde les va dando el mensaje que es cambiar de vida. El mensaje de fijarse en la pasión de Jesús, de la Eucaristía. Me acuerdo que aquella frase a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Que si el mensaje está terminado. Pero si hoy a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, hoy, entonces, se convulga con las manos juntas en la boca de rodillas, hoy la gente convulga de cualquier manera, se salta a las normas de la Iglesia empezando por muchísimos sacerdotes. Convulguen ustedes en la mano. Pero si el sacerdote no tiene autoridad para decir eso, porque la Iglesia universal da libertad al fiel para convulgar en la mano o en la boca, ahí donde está permitido. El que el sacerdote imponga, hay comuniones que dan la impresión de que está el sacerdote repartiendo chicle. La gente comulga de cualquier manera, no digo solamente interna, o sea, en pecado, porque hay muchas, me consta que hay muchísimas comuniones acrílegas con pecado grave, pero externamente incluso. la forma de entrar la gente en las iglesias ya apenas se hace genuflesión. Mucha gente entra y se sienta o se repantinga, se pone ahí cómodamente en un asiento, ahí, pero que está el Señor, pero que está el Señor, pero... A mí me gusta hacer oración ante el Santísimo Expuesto en alguna iglesia en que lo haya, que poca gente hay. Y cuando salgo, sobre todo si es por la tarde, ¿cuánta gente hay en las cafeterías? No sabía que había tantas cafeterías y tan llenas. ¿Cuánta gente hay en los estadios de fútbol, en las películas, en las piscinas, en las playas? Y en la capilla de adoración del Santísimo cada día más vacía. Y gente muy mayor, y gente muy mayor, jóvenes apenas van. Y hablando de hoy, ¿cómo me acuerdo aquello que se dijo hace más de 50 años a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia? Que si es actual aquello, que si ha terminado, es un consejo que da la Virgen entonces para aquel tiempo y para nosotros. Es decir, para mí sigue resonando lo que dijo la Virgen en aquel tiempo, sigue resonando como algo actualísimo que lo dijo no solo para entonces, sino para nosotros. Por lo demás, quien rechaza el mensaje de Galabandal está rechazando el mensaje del Evangelio. A mí me da pena, pena, que mucha gente cuando hablan de Galabandal enseguida piensa y aviso y mirar el castigo. Pero hombre, la Virgen dijo eso, pienso que ocurrirá aquello que anunció, pues ya todo el mundo lo entiende y si no podemos entérate, claro, buscarlo en internet, que vendrá ese aviso, ese milagro y ese castigo dada la situación de la humanidad. Cuando la Virgen lo dijo, entonces, al comienzo de los 60, la situación era muy distinta. Hoy, bueno, es que me parece lógico que el Señor avise y que el Señor intervenga tal como está la humanidad, tal como está la vida religiosa hoy en el mundo, tal como está la situación espiritual hoy en el mundo. Sin embargo, es que me parece que la gente va a lo morboso y lo que dijo de aviso, milagro, castigo, lo dejó, es como la mamá que dice, si no estudias te castigaré en verano. Una mamá que está hablando a su hijo todo el día, todo el día, con tono de cariño, le dice, le aconseja, le recomienda y dice esa frase, si suspendes te castigaré. Mucha gente se queda con esa frase en plan morboso y además, ¿y cuándo va a ser? ¿y cómo va a ser? ¿y cómo? ¿por qué no nos fijamos en todo lo demás? Porque si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás, no habrá castigo, que es un tema que dijo, quizás hay un castigo si la humanidad no se convierte, luego no es algo seguro. Si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás, no habrá necesidad de ese castigo. Es decir, no seamos morbosos si nos quedemos con esa predicción, sino que la Virgen no vino a Garabandal a decir eso. Lo dijo, sí, lo dijo de paso y creo que se cumplirá porque lo dijo la Virgen, pues sí, pero la Virgen vino a decir mucho más y el mensaje de Garabandal abarca mucho más, mucho más profundo, mucho más maternal y evangélico como para quedarnos en la morbosidad. Es como si al estudiar el Evangelio nos quedáramos y aquellos días, cuando vengan aquellos días, nos quedamos en esa frase, ¿cuándo serán esos días? ¿y qué serán esos días? Pero hombre, léete el Evangelio entero, vive el Evangelio y no te preocupes de esos días que probablemente te habrás muerto tú antes. ¿Cuánta gente se ha muerto ya? De los que me preguntaban, ¿y eso del aviso cuándo lo viviremos? Ya se han muerto. Déjate de preocuparte del aviso, tú vive en gracia, vive como pide la Iglesia, que es como pide Garabandal, vive como pide la Iglesia, vive en gracia de Dios, vive una vida eucarística, vive una vida de oración, una vida de caridad, una vida de sacrificio, vive el Evangelio, vive el Evangelio y lo demás, Dios os lo dará por añadidura. Mateo 6,33, buscad ante todo el reino de Dios su justicia, no os quedéis en una palabra, en una frase, y Dios os dará por añadida todo lo demás. Y si tú vives así, no tendrás por qué preocuparte del aviso ni del milagro que no va para ti. Garabandal es algo maravilloso, es verdad, aquello que dijo el Papa Pablo VI, que Garabandal, después del Evangelio, era la historia más bonita que había ocurrido, una frase aproximadamente así sobre la Tierra, que había estado la Virgen paseando por allí, por este pueblecito montañés durante unos años y había estado viviendo allí. Bueno, pues, realmente es algo precioso. Las apariciones en sí fueron aquellos cuatro años, pero yo lo que diría es que la Virgen sigue viva en Garabandal, no solo sigue viva en Garabandal, porque, bueno, yo la he notado viva en muchísimos sitios, ¿no?, es decir, que la Virgen actúa, la Virgen está con nosotros. El mensaje yo diría es que la Virgen es una madre que nos quiere muchísimo, que si descubriéramos cuánto nos ama la Virgen, lloraríamos de alegría, nos emocionaríamos, cambiaría nuestra vida. Si pudiéramos darnos cuenta del amor que tiene la Virgen para cada uno de nosotros, simplemente si lo conociéramos, la vida cambiaría. La Virgen, la madre, no puede de dejar mirarnos con amor. Yo diría que para nosotros en este momento lo primero que tendríamos que hacer respecto a Garabandal es descubrir, más que si ocurriba esto, si la niña dijo, si el otro, si la autoridad competente, es descubrir cómo me quiere a cada uno de nosotros, cómo me quiere la Virgen, cómo no está allá, alejada, lejos, lejos entre celajes de nosotros, sino que está junto a nosotros, que me ama, que se preocupa de mis detalles y que si no actúa más es porque no la dejo. Si no actúa más es porque también me respeta y no se mete la Virgen es muy delicada, no se mete donde no la llaman, pero a poco que la invoquemos en nuestra vida, a poco que acudamos a ella, la Virgen reaccionará y las maravillas que hizo en Garabandal las repetirá en cada uno de nosotros con curaciones, lo más grande son las curaciones del alma, más que las del cuerpo, la gente muchas veces vengo a que me cure de esto, Fátima, Lourdes, a ver si me cura, lo que tiene que curarnos es el alma, a cada uno de nosotros, a la sociedad nuestra española que está podrida en cantidad de aspectos y estamos humanamente hablando hundiéndonos, hundiéndonos, necesitamos la mano de una madre que nos saque, es decir, no es solamente el mensaje a cada persona, es el mensaje a la sociedad española, a la sociedad del mundo entero, descubrir el amor de la Virgen, ese amor que manifestó en Garabandal, descubrirlo, sentirme yo como una de las niñas, digamos así, tratar de sentir el amor que sentían las niñas, como la Virgen les amaba, sentirnos nosotros amados por la Virgen, como también sentirnos amados por Jesús, decimos el corazón de Jesús, ¿qué significa eso? Un corazón que late, que ama, que me ama, que me está amando, si descubriéramos el amor de la Virgen y el amor de Jesús, nuestra vida cambiaría. En el fondo, todas estas cosas de Garabandal, yo diría que está bien que las conozcamos, pero que no sea como una cosa curiosidades que vamos sabiendo, sino curiosidades, está bien anécdotas, está bien todo eso, pero lo fundamental es que nosotros seamos protagonistas en Garabandal, en el sentido de dejar que la Virgen actúe en nosotros y entonces también nosotros podríamos decir cómo la Virgen con María y en María el Señor ha hecho en mí maravillas. Virgen de Garabandal, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.